Hoy es un día súper diferente porque me invitaron a participar en un desfile como modelo por el Día de la Mujer. Yo no soy modelo, no sé caminar en una pasarela, pero voy a registrar todo lo que va pasando en el día para contarles. Sigan este vídeo para saber cómo va mi día de modelo no modelo. Acabamos de llegar a la peluquería. Aquí ven a Diana, ella sí es modelo, y a Miguel. Miguel es el encargado de dejarnos hermosas. Hoy les voy a aprovechar para enseñar un poquito de vocabulario de moda y Miguel, el mejor maquillista o maquillador, se puede decir de cualquier forma, del mundo, nos va a enseñar el nombre de cada uno como de los implementos para maquillar. Y esto, que está aquí, son pestañas postizas. Miguel, ¿eso qué es? Contorno. ¿Contorno? O sea, estas son las bases para realizar el contorno, crear una piel perfecta. Ok. ¿Y con qué estás poniéndolo de encima? ¿Cómo se llama? Brocha. Ok. Llegó nuestro turno. Colita. Ah, espera. Colita se llama con lo que amarramos el cabello. También se llama una liga, ¿verdad? ¿Cómo vas a la dices, Miguel? Caucho. Caucho. Y miren aquí a la otra modelo. Nada más. Bueno, vamos a comenzar, Miguel. Este se llama contorno, ¿verdad? No. No. Esto es... Ah, bueno. Una base para las sombras. Ok. ¿Las sombras qué son? Todos los pigmentos que vamos a usar para resaltar el ojo. Ok. Esta parte del ojo se llama el párpado. Vayan a aprender. Esto negro que me estás poniendo, ¿qué es? Se llama delineador en gel. Ok. ¿Qué es lo que me estás poniendo? El iluminador. Ajá. Y es la base para el rubor. Ok. ¿El rubor qué es lo que hace? El rubor. Con el rubor vamos a cortar y vamos a disimular cositas que no queremos. Y es lo que le da el colorcito como a las mejillitas, ¿verdad? Ese tono rosadito. Aquí tenemos los diferentes labiales, pintalabios o lápices de labios. Este. Aquí es un pintalabios rojo. Y aquí tenemos la pestañina o máscara. Esto pinta a las pestañas. Y así quedamos. ¿Qué tal el cambio? Yo creo que solo me choco un poquito de costo, pero dice que me hizo toda una cirugía plástica con el maquillaje. Ok. Ya estamos listas. Callis y yo para enfilar. Y aquí les presento, sí, a la súper artista del momento. A la súper encantante. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del canal de YouTube de Maffer para que sufren todas sus canciones y todos los covers que hacen. Les cuento que este día del desfile mi celular se me descargó y no les pude grabar el momento de la pasarela ni una despedida. Entonces, por eso, desde la comodidad de mi casita, les cuento que se acabó, bueno, el día de la mujer, que ese fue el evento, que fue muy chévere, que quiero agradecerle a Maffe Álvarez por haber participado en el video, a Migue de Ultra Hair, a Callis, mi amiga que también vieron en el video que modeló, a Julián Díaz, que es el dueño de Lolos, la marca de ropa que hizo el desfile, y a todos ustedes por haber visto este video. Les mando un beso enorme y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Chao!